muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de bonsai online hoy os voy a hablar de líquido de jean si soy capaz yo antes vendía líquido de jean en este formato en estos tarritos de 250 pero los tapones no salieron buenos y entonces este por ejemplo es uno que se derramó en el transporte esto huele fatal esto es un caldo sulfocálsico que apesta algo así como a huevo podrido o sea que imaginaos perdonadme imaginaos cómo llegó la caja a mí este vino así este vino así y este perdió un poquito nada más ahora los vendo en este formato que son mucho más seguros sin problemas el líquido de jean aunque mucha gente que piensa o sea mucha gente piensa que es para blanquear la madera no es así lo que es un proceso curativo de la madera lo que hace es curarla endurecerla y evitar la podredumbre sobre todo también tiene un efecto blanqueante hay otros productos que protegen la madera siendo transparente así como un barniz pues igual es un tratamiento como utilizamos los aceites los barnices pues hay otros tratamientos transparentes para madera quien no quiera colorearla o no es colorearla es blanquearla el líquido de jean normalmente se da sobre la madera húmeda mojamos la madera muerta que vamos a limpiar o sea esta es nuestra madera de nuestro bonsai la humedecemos esperamos 10 minutos a que se seque un poco y una vez ahí aplicamos la madera muerta aplicamos el líquido de jean sobre la madera muerta no puede mancharse la madera viva porque esto es muy corrosivo y puede dañarla no es bueno que caigan las raíces tampoco aunque también se utiliza como tratamiento fungicida insecticida disolviendo una parte del líquido de jean en 50 partes de agua ahí tenéis que hacer vuestros cálculos entonces el líquido de jean la forma de aplicarlo es esa primero humedecemos la madera luego lo echamos en un cacharrito aparte no mojáis el pincel directamente y si os sobra no volváis a echarlo dentro del cacharro porque no sé por qué cristaliza yo lo que voy a hacer he comprado esta botellita que es muy de botica me gustan mucho esas cosas para guardar mi líquido de jean veis hace como una arena cristaliza apesta muchísimo voy a coger un papel un segundo así cuando limpiamos cuando lo aplicamos la madera queda un color así amarillento pero al cabo del rato se seca vamos a echarlo aquí yo voy a almacenarlo aquí por por elegancia qué asco y por qué para almacenar el líquido de jean por un periodo prolongado de tiempo es bueno que sea en un material así plástico metálico o sea de cristal o metálico porque el líquido de jean es corrosivo mirar lo que hace y el plástico puede llegar a atravesarlo esta botella esta botella esta botella es de 500 y esto es de 250 o sea que casi casi tendría que caberme aquí aunque no va a caber del toro así que no sé si intentarlo sí perfecto se ve por dentro toda la cristalización que lleva no hagáis esto o sea cuando utilicéis el líquido de lo que os sobre no lo echéis nunca al agua es muy malo es muy agresivo no lo echéis nunca al agua no lo echéis nunca al suelo tenéis que buscar una forma de procurar siempre que no sobre es lo mejor y así se va a quedar mi botella de líquido de jean que es hasta bonita así y es importante que no huela así la podemos almacenar durante mucho tiempo luego cuando vaya a utilizar lo que ya será en noviembre diciembre cuando pinte las maderas muertas de mis árboles que yo soy poco de maderas muertas pues en este jarrillo de lata veis del chino me ha gastado 60 céntimos pues echaré el líquido de jean una cantidad siempre por debajo de la que yo creía que voy a utilizar pintaré las maderas muertas e iré rellenando las veces que haga falta procurando siempre que nos sobre cuando hayamos terminado de utilizar el vasito lo ideal lo ideal es limpiarlo con un paño seco o sea con un papel una celulosa lo limpiamos bien y tiramos el papel y punto procurar que este líquido no caiga ya os digo ni en agua ni en la tierra directamente porque es muy malo repito tratamiento preventivo fungicida insecticida bueno preventivo no tratamiento fungicida insecticida con líquido de jean se disuelve una parte de líquido de jean en 50 partes de agua eso lo pulverizáis por las copas y eso va a o sea sólo lo pulverizáis con la por las copas con el árbol desnudo no sobre las hojas y eso va a proteger de que el durante el resto del año os entren hongos o entren insectos es así en japón lo que hacíamos llenábamos una tinaja de agua con líquido de jean disuelto y sumergíamos los árboles boca abajo lo agarramos para la maceta y sumergíamos todo en la parte aérea y luego los levantábamos los escurriamos un poco y los poníamos en su sitio así estaban ya tratados y prevenidos de que le fuera a entrar cualquier problema hasta aquí la teoría del líquido de jean siento no poder hacer mejor el vídeo estoy viendo una luz al final del túnel y además ha llovido y va a llover así que mañana procurar hacer otro vídeo un poco más desarrollado pero también depende de cómo se porte el tiempo la teoría es esta la teoría es esta y la práctica la vais a ver ya os digo noviembre diciembre tendré que ponerme a pintar maderas bueno a tratar maderas y lo compartiré con vosotros repito lo podéis encontrar en la tienda y una un consejo esto ya lo dije en su día si vais a una tienda un vivero y preguntáis por líquido de jean para bonsai os van a vender un tarrito así y os van a pegar una clavada de muerte si vais a una un vivero a un centro agrícola y pedís caldo sulfo cálcico para cultivos agrícolas a lo mejor os venden un bote de un litro por seis euros a esto le encarece mucho la tontería del bonsai pero el producto es el mismo para cultivos agrícolas para tratamiento fujicida insecticida que el que nosotros utilizamos para blanquear la madera del bonsai hasta aquí ahora sí el vídeo de hoy un abrazo y hasta el próximo vídeo el vídeo de la tienda Gracias por ver el video.